Se te mete por la sangre, se sube por las venas Te llega hasta el cerebro, te noto aunque no quieras Como tú me quieres a mí, como tú me quieres a mí Como tú me quieres a mí, como tú me quieres a mí ¡Cógelo! ¡Otra vez! Musicalizando La Jara, Luis, Luis La Jara Se te mete por la sangre, se sube por las venas Te llega hasta el cerebro, se se nota aunque no quieras Como tú me quieres a mí, como tú me quieres a mí Como tú me quieres a mí, como tú me quieres a mí Se te nota desde lejos, aunque estás disimulando El corazón acelerando, todos ya me están notando Como tú me quieres a mí, como tú me quieres a mí Como tú me quieres a mí, como tú me quieres a mí ¡Mamá! Te metes por la sangre, te subes por las venas Te llega hasta el cerebro, se te nota que no quieras Como tú me quieres a mí, como tú me quieres a mí Como tú me quieres a mí, como tú me quieres a mí Ay, no tienes que decirlo, ay, no tienes ni que hablarlo Que tan solo mirarte, sé lo que está pasando Como tú me quieres a mí, como tú me quieres a mí Como tú me quieres a mí, como tú me quieres a mí Te metes, te duro Ay, ay, te metes, te metes Te volo, caballo Pa' que te sepa mí, ché, si me cojo, ey Con la mano, con la mano es que, con la mano, con la mano, con la mano es que, con la mano, con la mano es que, con la mano, con la mano Sí, sí, me quiere a mí, aunque no niegue, se nota, se nota, desde esto de lejos Sí, sí, me quieres, me quieres, me quieres, se te nota Me quieres, me quieres, me quieres, me quieres, se te nota Me quieres, me quieres, mamá A mí, a mí, de arriba, pa' abajo, hacia abajo, para arriba, en una de todas las esquinas Sí, 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 me quieres, me quieres, te quiero, si, me quieres, me quieres, se te nota A mí, a mí, de arriba, pa' abajo, hacia abajo, para arriba, en una de todas las esquinas Me quiera, sí, 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 sí Bueno mi gente ¿Y cómo es que le vamos a dar a la mano? ¿Con la mano es que? Te duele Te mete por la sangre Te sube por las venas Te llega hasta el cerebro Se nota que no quieras Como tú me quieres a mí 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 La máquina Nadie se muere por un amor que no le conviene Nadie se muere Nadie se muere Nadie se muere por un amor que no le conviene Nadie se muere Nadie se muere Nadie se muere por un amor que te haya tronchado tu vida Que te hablan muchas mentiras Eso con el tiempo se olvida Nadie se muere por un amor que te haya tronchado tu vida Que te hablan muchas mentiras Eso con el tiempo se olvida Nadie se muere Nadie se muere Nadie se muere Nadie se muere por un amor que no le conviene Nadie se muere Nadie se muere Ay, nadie se muere por un amor que te echó a sufrir tu corazón Que tus lágrimas y tu dolor nunca haya tenido compasión Nadie se muere por un amor que te echó a sufrir tu corazón Que tus lágrimas y tu dolor nunca haya tenido compasión ¡A mí! ¿Quién está sufriendo? Ay, por un amor ¿A quién le está doliendo ahora? Ay, el corazón Te doy un consejo, olvídate de eso Porque hay personas en la vida que te están queriendo Nadie se muere por un amor que te echó a sufrir tu corazón Nadie se muere Música Nadie se muere por un amor que te echó a sufrir tu corazón Nadie se muere por un amor que te echó a sufrir tu corazón Nadie se muere por un amor que te echó a sufrir tu corazón Nadie se muere por un amor que te echó a sufrir tu corazón Nadie se muere por un amor que te echó a sufrir tu corazón Nadie se muere por un amor que te echó a sufrir tu corazón Nadie se muere por un amor que te echó a sufrir tu corazón Nadie se muere por un amor que te echó a sufrir tu corazón ¡La máquina! ¿Quién no lloró como me sucede a mí? Amar como amé y te olvidar ¿A quién no le pasó? Que no dejaron de querer Por otro amor, por otra piel ¿Y quién no aprendió a llorar? A ver, al que no le ha tocado Que levante la mano Que no lloró un adiós Que levante la mano Que no sufrió por amor Que levante la mano Que no lloró un adiós Que levante la mano Que no sufrió por amor ¿Qué sabe aquel que nunca amó? Triste de una decepción Sufrí un desengaño Enamorado, enamorado más que nunca ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! Que levante la mano Que no lloró un adiós Que levante la mano Que no sufrió por amor Que levante la mano Que no lloró un adiós Que levante la mano Que no sufrió por amor Que levante la mano Que no lloró un adiós Adiós, te me fuiste de mi lado Adiós, goodbye, my friend ¡Ay, ay! Y vuelvo y te digo Llévame contigo A donde tú quieras Mira como brinco Mira como brinco Mira como brinco Hoy hago el amor Hoy hago el amor Con otra persona Pero el corazón Por siempre tuyo es Mi cuerpo se da Y el alma perdona Tanta soledad Va a hacerme enloquecer Contaré que es amor Curaré que es pasión Y diré lo que siento Con todo cariño Y en ti pensaré Dejaré el corazón Y seré toda emoción La verdad es que miento Que vivo pensando Si te olvidaré Cuando al fin acabó La ilusión que inventé Y se va la emoción Yo quisiera también Ver el tiempo correr Ya no sé Sé que mi amor Me habré dicho No sé Y es entonces que entiendo Se mide el amor Cuando acaba el tracer Sigue dentro de mi pecho Y vivo recordando Cuando pienso en ti Y yo siento que te estoy amando Y cuando llegue el deseo Es tu nombre a quien llamo Puede que no seas tú Menos a ti a quien llamo A ti a quien llamo yo Tú, 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 eso, 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 eso está bueno Música 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 Sigue dentro de mi pecho Y vivo recordando Recordando Cuando pienso en ti Yo siento que te estoy amando Música Y cuando llegue el deseo Es tu nombre a quien llamo Música Puede que no seas tú Pero es a ti a quien llamo A ti a quien llamo yo Música 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 Tú quedaste heredada, te creías la reina del cielo por tus dones de vuelo. Te encontrabas tan segura de mí que hasta me hacías sufrir. Y ahora ves que tu cruel vanidad se te ha vuelto dolor. Ahora debes saber la verdad, yo quiero tu amor. Ahora debes saber la verdad, yo no quiero tu amor. Y son los sabrosos, amansando fieras. Y son los sabrosos, amansando fieras. Y ahora ves que tu cruel vanidad se te ha vuelto dolor. Yo notaba que no te saciabas, mientras más yo te amaba Con marcada malicia tu cuerpo se entregaba a mi cuerpo Te creías la reina del cielo por tus sueños de vuelo Me encontrabas tan segura de mí que hasta me hacías sufrir Y ahora ves que tu cruel vanidad se te ha vuelto dolor Y ahora debes saber la verdad, yo quiero tu amor Quiero tu amor, quiero tu amor Ya no quiero tu amor Y sigo amansando piedras, mi amor ¡Sabrazo! ¡Suscríbete al canal! No te dejes engañar por lo que parece hermoso No te dejes engañar por lo que parece hermoso El amor no es solo sexo, el amor no es solo gozo El amor no es solo gozo Que si te quiero te dice, que sin ti muero te habla Que eres mi vida te dice, mis chulerías te hablan Palabras palabras, palabras, palabras que se funden como el río y con el mar Y dicen, es mentiroso ese hombre, es mentiroso Es mentiroso ese hombre, es mentiroso Una tiene que aprender a mirar muy bien la cosa Una tiene que aprender a mirar muy bien la cosa No te dejes engañar por amor color de rosa No te dejes engañar por amor color de rosa Que sin ti muero te dice, que tú eres todo Te habla, que me perdone te dice, que no lo vuelve a hacer Palabras palabras, palabras, palabras Palabras que se funden como el río y con el mar Y dicen, es mentiroso ese hombre, es mentiroso Es mentiroso ese hombre, es mentiroso ¡Ay! Es mentiroso ese hombre, es mentiroso Es mentiroso ese hombre, es mentiroso Que sin ti mueres, que yo soy todo Que te perdones, que no lo vuelvo a hacer Que si me quiere, que si me muere, que yo soy todo, su chulería Que no me aguanta, que me perdone, que no lo vuelvo a ser Que sin ti muero, te dice, que tú eres todo, te habla, que me perdone, te dice, que no lo vuelvo a ser Palabras que se funden como el río y con el mar, y dices Es mentiroso ese hombre, es mentiroso, es mentiroso ese hombre, es mentiroso Que si te mueres, que yo soy todo, que te perdones, que no lo vuelvo a ser Es mentiroso ese hombre, es mentiroso, es mentiroso ese hombre, es mentiroso Que si me quiere, que si te muere, que soy su vida, que no lo vuelvo a ser Que si me quiere, que si me muere, que yo soy todo, su chulería Que no me aguanta, que me perdone, que no lo vuelvo a ser ¡Esto es lo que se llama el merengue del vacilón! Este merengue pa'l pueblo, ya todo le va a gustar Este merengue pa'l pueblo, ya todo le va a gustar Lo que yo digo al principio, usted lo dice al final Lo que yo digo al principio, usted lo dice al final Y el final tiene que ser, con mucha moderación El final tiene que ser, con mucha moderación Pa' que no malinterprete lo que dice mi canción Pa' que no malinterprete lo que dice mi canción Y ahora todo preparado, a empezar el vacilón Y ahora todo preparado, a empezar el vacilón Lo que yo digo chiquito, usted lo pone mayor Lo que yo digo chiquito, usted lo pone mayor Por ejemplo, si yo digo platanito, usted dice plátano Y si yo digo carrito, usted dice carrón Ok, pero no se confunda Marinerito, un carrito, un pajarito, un tomatito, un platanito, un huevito, un marisquito Un zapatito, un caballito, un pellizquito, un pellizquito, que es mujercita, un mujerón Un tiguerito, un tiguerón, de cadenita, un perrito, un perrito, un buen mojito Tranquilo mis hijos porque, ah pues Ahora la música la pone ¡Qué cabecita! Un borrachito, un borrachito, un mulito, un mojito, un cojito, pero eso no fue lo que yo quise decir ¡Carlatane! Esto es lo que se llama un merengue aumentativo No oye, que merenguisto, que merengón Eso es lo que se llama un merengue aumentativo Marinerito, un morenito, un moreno Y por eso es que es grande, más grande tú este, más grandote Vaya ajustándose, vaya ajustándose, que se va a acabar la baña Ok, apretando ahí, ahí, se está casi acabando Ahí, se va a acabar Se acabó Y viene ¡La niña! Musicalizando La Jara Luis, Luis La Jara La maleta y en la cama, preparando tu viaje Un billete de ira y en el alma coraje En tu cara de niña, si adivina el enfado Por más que te enojas, quiero estar a tu lado Y pensar que me dejas por un desengaño Por una aventura que ya había olvidado No quieres mirarte, no quieres hablar Tu orgullo está herido, te quiero Si me dejas no vale 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 Dentro de una maleta todo nuestro pasado Lo puedes llevar Si me dejas no vale Si me dejas no vale Si me dejas no vale Si te parece muy caro El precio que ahora yo debo pagar La 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 Deja todo en la cama y háblame sin rencor Si yo te hice daño, te pido perdón Y este traicionado no fue de verdad El amor siempre acaba y el momento Si me dejas no vale 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 Dentro de una maleta todo nuestro pasado Lo puedes llevar Si me dejas no vale Si me dejas no vale Si me dejas no vale Te parece muy caro El precio que ahora yo debo pagar Y si te vas No me olvides por favor Ahí viene La Lidia La Lidia No me olvides por favor 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 Si me dejas no vale, si me dejas no vale Dentro de una maleta todo nuestro pasado no puedes llevar Si me dejas no vale, no, si me dejas no vale Te parece muy caro el precio que ahora te debo pagar La línea Recibí la gran sorpresa de mi vida al saber que tú tienes otro amor No tardaste en decidir sustituirme Pero sé que esa no es mejor que yo, esa no es mejor que yo Esperé cada minuto de mi vida deseando una reconciliación Pero por cuyo machista pudo más que tu amor Y yo sé que esa no es mejor que yo Esa no es mejor que yo Sígueme en el mar No creas que estoy celosa, no te pido explicación Me abandonaste por otra que no es mejor que yo Esa no es mejor que yo 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 Sígueme en el mar Ja, 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 ja Ja, 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 ja No es mejor que yo No es mejor que yo Me dejaste jugar a quererte Me dejaste apostarme la vida Me dejaste creerme que me amabas Y un buen día dejaste de ser mía Y empecé a recorrer otros caminos Me vi enredado en otros brazos Me llené del perfume de otros cuerpos Y probé la dulzura de otros labios De nuevo me enseñas la maraca Y me retas a una última partida En tu juego tan solo hay una carga Y yo tengo las mismas que tenía Ay, ay, no llores Que afortunadamente se te acabó la suerte Y yo seguiré siendo el rey de corazones Ay, ay, no llores Que afortunadamente te tengo nuevamente Y yo seré por siempre tu rey de corazones Ya cumpliste tu amarga penitencia Con llanto lavaste tus pecados Y yo también he emprendido a perdonarte Y no olvido lo mucho que te he amado Volveremos a ser lo que antes fuimos Volveremos al mundo del pasado Pero nunca, 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 nunca olvides Que yo cedo después de haber ganado Y si quieres rompamos la barata amor Que a los dos nos ha tenido separados Y vivamos completamente unidos Para nunca jamás hacernos daños Ay, 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 no llores Que afortunadamente se te acabó la suerte Y yo seguiré siendo el rey de corazones Y afortunadamente te tengo nuevamente Y yo seré por siempre tu rey de corazones Y yo seré por siempre tu rey de corazones Y afortunadamente se te acabó la suerte Y afortunadamente se te acabó la suerte Y yo seguiré siendo el rey de corazones Y tú me dejaste creerme que me amabas Y tu aroma yo buscaba en otro cuerpo y no acabas Y afortunadamente te tengo nuevamente Y yo seré por siempre tu rey de corazones Ay, 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 no llores Hay los dos sus puntitos y del fe Tengo amarnos dándonos cariño Sin hacernos daños Y afortunadamente se te acabó la suerte Y yo seré por siempre tu rey de corazones Y yo seré por siempre tu rey de corazones Bésame, que quiero sentir tus labios besándome otra vez suavemente Bésame, que quiero sentir tus labios besándome otra vez suave Bésame, bésame, bésame otra vez Suave, que quiero sentir tus labios besándome otra vez suavemente Bésame, bésame un poquito suave Bésame, bésame, bésame otro ratito suave Pequeña, échate pa' acá Cuando tú me besas, me siento en el aire Por eso cuando te veo, comienzo a besarte Y si te despegas, yo me despierto De ese rico sueño que me dan tus besos suavemente Bésame, que quiero sentir tus labios besándome otra vez suavemente Bésame, es la cosa que quiero sentir tus labios besándome otra vez Bésame suavecito, sin prisa y con calma Dame un beso bien profundo que me llegue al alma Dame un beso más que mi boca acabe Dame un beso despacito, dame un beso suave, suavemente Bésame, es la cosa que quiero sentir tus labios besándome otra vez Suave, los labios tienen, suave, ese secreto Suave, lo beso y beso, suave, y no lo encuentro Suave, un beso suave, suave, es lo que anhelo Suave, un beso tuyo, suave, es lo que quiero Suave, dámelo Suave, yo me pregunto Suave, tienes tus besos Suave, trato de escaparme Suave, suave, y me siento preso Suave, besa, besa, besame un poquito Suave, besa, 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 besame otro ratito Suave, dámelo Suave, yo quiero sentir tus labios Suave, besa, 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 beso, besame otra vez Tiernamente, cariñosamente, dulcemente Bésame mucho, sin prisa y con calma Dando un beso hondo, que me duele al alma Acércate, acércate, no tengas miedo Solamente yo te digo, una cosa quiero Bésame Te viena, cógelo, suave Musicalizando, La Jara, Luis, Luis, La Jara Sabrás tarde o temprano, de algún modo Y prefiero ser yo mismo quien te cuente Que si te infiel a tu amor, amor Y nada arreglo con tu perdón Y voy a acabar con esto aunque me cueste Me descubro por cuestiones de conciencia Porque más que amante soy un buen amigo En su martirio vivir así Teniendo siempre coincidir Lo peor es que entre ella y tú No sé de ti Tú eres mi amor del alma Mi reina, mi mala La mujer que más quiero Y ella es pasión desatada La mujer más deseada Que alborota mi cuerpo Tú me inspiras la ternura Y ella pone lujuria Dentro de mis penas No puedo decidirme por una Prefiero que sufra Ni tú ni ella Descubro por cuestiones de conciencia Porque más que amante soy un buen amigo Es un martirio vivir así No siempre coincidir Lo peor es que entre ella y tú No sé de ti Tú eres mi amor del alma Mi reina, mi mala La mujer que más quiero Y ella es pasión desatada La mujer más deseada Que alborota mi cuerpo Tú me inspiras la ternura Y ella pone lujuria Dentro de mis penas No puedo decidirme por una Prefiero aunque sufra Ni tú ni ella Ni tú ni ella Tú eres mi amor del alma Mi reina, mi mala La mujer que más quiero Y ella es pasión desatada La mujer más deseada Que alborota mi cuerpo Tú me inspiras la ternura Y ella pone lujuria Dentro de mis penas No puedo decidirme por una Prefiero aunque sufra Ni tú ni ella Una cadera Zona roja Quiero prever Y ahora sí que vengo, mami Soltero y sabroso Y a palo A palo A palo Y a palo, porque ya Más no meto soltero Siempre es la piegosa Más no meto soltero Siempre es la piegosa Se va para una fiesta Ya nadie le importa Se va para una fiesta Y ya nadie le importa Pensaste que yo Por ti moriría Pero te equivocaste Con soto a los días Pensaste que yo Por ti moriría Pero te equivocaste Con soto a los días Cuando no es la soltera Siempre es la piegosa Cuando no es la soltera Siempre es la piegosa Se va para una fiesta y a nadie le importa Se va para una fiesta y a nadie le importa Estás arrepentida por lo que tú me hiciste Pero ya no hay remedio, tú te lo perdiste Estás arrepentida por lo que tú me hiciste Pero ya no hay remedio, tú te lo perdiste Ahora sí que estoy soltero y gozando, mami Y a paro Musicalizando La Jara Luis, Luis La Jara Cuando no estás soltero, siempre es la que goza Cuando no estás soltero, siempre es la que goza Se va para una fiesta y a nadie le importa Se va para una fiesta y a nadie le importa Ahora estás llorando, eres infeliz Ahora no hay remedio, yo te lo advertí Ahora estás llorando, eres infeliz Ahora no hay remedio, yo te lo advertí Y ahora Bailo, yo soy Bailo, yo soy Bailo, yo soy Luego estoy soltero, estoy sabroso Bailo, yo soy Luego estoy soltero, estoy sabroso Ahora sí que estoy gozando A palo, a palo, a palo A palo con ella Mortal para los tiburones Ok, ok, ahora todo el mundo póngase la mano en la rodilla Y vamos a darle el paso del perrito Ahora cuando vengan los asofones Todo el mundo dice Bien la cosa, gozando como el perrito mami Ahí con la mano en la rodilla Sabroso, que rico Y ahora sí que vamos a seguir gozando Vamos a darle ahora el paso de la morena Todo el mundo con la mano en la cintura Bien sabroso ahí Y cuando vengan los asofones Mueve, mueve, mueve Hasta abajo, hasta abajo Hasta abajo, hasta abajo Hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo Bien la cosa Bailo, gozo, bebo Estoy soltero, estoy sabroso Bailo, gozo, bebo Estoy soltero, soltero y sabroso Soltero y sabroso Bueno, vamos a darle ahora el paso del cangrejo Pero con la palanca para arriba, ok Con la palanca para arriba Pero primero, espérate ¿Dónde está la soltera? ¿Dónde está la soltera? Se acertan cazadas y golpeadas también Viene con el paso del cangrejo Dice Que es la cosa Con la mano como palanca Como la palanca Hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo Hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo Hasta abajo, hasta abajo Que es la cosa ¡Gracias!